el restaurante a un conocido mío brasileño hostia fueron al local en la zona de nippon bashi y el tipo tenía un brasileño que tenía viviendo 30 años oliveiras tenía las mejores hamburguesas y hot dogs de todos acá y tenía su localito entonces un día fueron unos tipos estar aquí fumando y tal y pues el tipo les vio oliveiras les vio que estaban como que trompicheando con marihuana y tal y les dijo que oye por favor en mi bar eso no hagáis no nos sentó bien y debieron ir a la siguiente sesión con un bate y le destrozaron el local sí sí hostia hace dos semanas también dos tres o cuatro semanas ya un bueno un chico español no mega indignado con lo que había ocurrido me contó su caso algo muy parecido estaba en kabukicho allí en una combini la tienda de 24 horas se compró terminó el trabajo se fue a comprar la cervecita y lo es típico que la gente se pare delante de las combinis de las tiendas de 24 horas y se toma y su cervecita en ese momento de pie normal las de estas de basura y tal entonces pues para fumar es muy habitual que van al combini o beban al combini lo tiran y son como bares no funcionan como bares la gente se va allí a beber se compra hay que tener en cuenta que no hay contáineres en la calle no hay basura no hay basura es el único lugar en el que puedes tirar lo que has comprado y también pues están rodados de oficinas vas allí de trabajar en la pausa que haces te compas algo tomas y vuelves rápido a la oficina no estaba allí tomando su cervecita después del trabajo se hace con una chica muy graciosa graciada está bueno y dijo usted ha querido ligar conmigo no se puso a hablar con él como estás de dónde vienes que haces aquí en japón bla 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 una conversación que él me dijo superficial trivial normal pero con muy buen rollo se va la chica hasta luego tal que te vaya muy bien y luego vuelve dice como unos 15 o 10 minutos después con un grupo de chimpiras de bueno de perfil yakuza malote de los conchándale no de rojos y todo ese rollo de dragones dorados y la chica le dice que este es el chico que la había estado molestando oh hija de puta y los yakuza empiezan a agarrar así y a decirle que pague 50 mil yenes uno sí que pague unos 400 euros por los perjuicios y para que nos olvidemos de que él existe empiezan a violentarse el tipo como que sabía karate y tal empieza ya a defenderse si aparece un guardia de seguridad intenta separarles tuvo la mala suerte de pegar al guardia de seguridad vino la policía y le meten en prisión sin ninguna explicación ni él sin saber absolutamente nada 17 días dicen que lo tenían todo grabado y le enseñan la grabación de lo que tenían y habían cortado solo le mostraron unos segundos unos del momento en el que él pegó al guardia es verdad pero estaba él dijo no mostraron lo anterior me estaban violentando estos chimpiras intentó apartarlos le dio justificó eso y luego le pedía 500 mil yenes por daños que son unos 4000 euros más o menos 3500 euros el guardia de seguridad sí para los daños no psicológicos que había sufrido los chimpiras esos entonces esto quiere decir grupo de extorsión sigue habiendo chimpiras cuando él empezó a repartir que no se lo esperarían supongo si se devolverían los golpes o no están acostumbrados a eso y se quedarían impactados los chimpiras se largaron a ver al guardia pero si no se hubiera metido hostias esto no les da miedo pegarse como a otros japoneses que me decíais que eso es imposible ellos sí que se meterían a dar hostias sí eso sí entonces claro se piraron en cuanto vieron que pudo venir la policía y ya ya se terminó su negocio no hostia y eso pasó en este septiembre sigue sucediendo y el consejo es me dice mucho cuidado con quien hables es un poco la desconfianza en japón no hables con nadie a no ser que esté en un ambiente concreto o sea habla con mujeres habla con hombres y tal para ligar pero no fuera de sus ambientes de líder de ligar porque puede que sea un timo muy probablemente puede que te estén engañando van a perfiles también más o menos habituales los sí y normalmente preferirían a japoneses por encima de esto es raro pero que ocurra pues una quizá una señal de desesperación o no sé sistemáticamente no como como peran yo qué sé qué sé yo porque hablaba japonés el sí puedes saber lo normal es que vayan donde típico salarimán o el pringadillo no pero ven ahí y dicen este va a soltar la guita en cuanto vea dos tipos que le vienen pidiendo va a soltar la claro sí y sólo por no la impresión que causa y por saber que en el trabajo si se enteran de eso que ha estado ligando con una chica pues ya prácticamente nadie le va a preguntar qué ha ocurrido le dirán tú fuera de aquí y te despedimos porque no sé si o sea la mancha lo va a tener tan claro que va a pagar rapidísimamente por eso para evitar el problema laboral eso es para que no se sepa nada de eso que no sepa nada de eso